Mami Panchita, niña chiquita, Mami Panchita, niña bonita Cuando sales a bailar, Mami Panchita, tu sonrisa no es igual, no es igual que las demás Mami Panchita, porque tu eres especial, es la niña que canta en mi barrio Mami Panchita, cuando habla sonríe despacio, no sabe decir mentiras, si algún día la viera llorando ¿Quién sabe lo que yo haría? Por volver la sonrisa a sus labios Niña chiquita, Mami Panchita, Mami Panchita Cuando sales a bailar, Mami Panchita, eres como un vendaval Tan gordita y especial, Mami Panchita, que la gente va detrás Cuando sales a bailar, Mami Panchita, eres como un vendaval Mami Panchita, cuando un día el amor te reclame, Mami Panchita Háblale sonriendo despacio, no aprendas ninguna mentira, que si un día te viera llorando No sabe lo que yo haría, por volver la sonrisa a tus labios Niña chiquita, Mami Panchita, Mami Panchita Cuando sales a bailar, Mami Panchita, tu sonrisa no es igual No es igual que las demás, Mami Panchita, porque tú eres especial Cuando sales a bailar, Mami Panchita, eres como un vendaval Niña chiquita, Mami Panchita, cuando sales a bailar, Mami Panchita, eres como un vendaval Tan gordita y especial, Mami Panchita, eres como un vendaval Tan gordita y especial, Mami Panchita, eres como un vendaval Tan gordita y especial, Mami Panchita, eres como un vendaval